Para tratar de entender el estallido social que está ocurriendo en Chile, tenemos que mirar los problemas estructurales del actual modelo o sistema de acumulación en el cual vivimos, impuesto por la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores. En Chile, el 1% de las personas más ricas concentra el 33% de los ingresos que se generan en un año, y las 1.800 personas más ricas registran un ingreso mensual por persona en el hogar donde viven de casi 600 millones de pesos, 2.400 millones en un hogar promedio de 4 integrantes. En materia tributaria, nuestro país tiene un sistema pro-ricos. En términos proporcionales, los hogares vulnerables pagan mayores tasas de impuestos que las grandes fortunas. Esto significa que se recauda más por impuestos indirectos como el IVA, que por impuestos a las utilidades de las empresas y a la renta de las personas, y las ganancias de capital pagan cero impuestos. Actualmente, los dueños de las grandes empresas pueden descontar de sus impuestos personales el 65% de los impuestos que pagan sus compañías. Hoy se quiere nuevamente integrar el sistema tributario, volviendo al 100%, como funcionaba entre 1984 y el 2014. El gobierno de Sebastián Piñera solo propone crear un nuevo tramo de impuestos a la renta, para las personas que ganan más de 8 millones de pesos, equivalente a un 40%. Por ejemplo, un gerente que gana 10 millones de pesos y hoy paga una tasa efectiva de 23,5%, con esta medida pagará 24,5%. Se trata de un cambio cosmético, un impuesto a los gerentes y mandos medios. No se crea un impuesto al capital, es decir, al patrimonio de los superricos, ni se desintegra el sistema tributario. Increíblemente, el mismo pueblo que se está movilizando por cambiar la estructura económica, política y social de desigualdades, deberá financiar la reconstrucción y la agenda de contención social de Piñera. Se trata de una clara señal. El estallido social se mira, pero por el momento, el modelo no se toca.